Hola, chicas, ¿cómo estáis? Ya sé que os sorprenderá verme por aquí porque no soy yo muy dada a salir en la imagen. Pero, bueno, este momento lo quería hacer porque primero vamos a llegar a los 400.000 suscriptores en YouTube. Estamos ya casi con los 10 años encima que llevo trabajando con vosotras y colaborando con vosotras para que aprendáis a tejer, crochet y lo tengáis como un joven fantástico. Entonces, ¿por qué vengo yo aquí? Para deciros que va a haber un call internacional. ¿Qué quiere decir? Para todo el mundo vamos a hacer una manta multipuntos. Cada semana subiré un vídeo. El call se celebrará en Telegram y todas podréis compartir fotografías, los hilos que vais a hacerlo porque, claro, no es lo mismo el tiempo que hay en un país que en España. En España estamos en invierno, en otras zonas estaréis en verano. En todas las que estáis en verano, pues, lo podéis tejer en algodón y os va a quedar una manta preciosa. Mirad. En este caso es esta. Los colores crema son punto bajo, punto medio y punto alto, pero no es sencillamente punto medio, punto alto, punto bajo, sino hacerlo recto. Mostraros las terminaciones, los comienzos, para que siempre podáis tejer que los laterales nos queden rectos. Luego tenemos los puntos fantasía, que son de otros colores y que cada una lo pueda hacer y combinar como quiera. Seguro que tenéis lanas en casa que os sobran. Y entonces podéis hacerlo con esto. Recordad, el enlace para apuntaros al cal de Telegram lo dejo en la cajita de descripción. Chicas, no sé qué deciros más porque estoy encantada nuevamente. Ah, sí, que empezamos en septiembre. No sé si os dije que empezábamos el 15 de septiembre. Bueno, seguramente no sé si os lo dije o no. Pero empezamos el 15 de septiembre con el primer vídeo, que es para todo el mundo. Las que no sepáis nada, 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 podéis comenzar. Y las que ya sabéis un poquito más, estoy convencida que vais a aprender trucos nuevos. Así que, ¡coged aguja y lana, que comenzamos!